Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos los mejores experimentos de la decimonovena edición de Ciencia en Acción, en la que de nuevo somos finalistas. En esta edición de Ciencia en Acción, que se ha celebrado en Vila de Cannes, pudimos disfrutar de experimentos tan asombrosos como… Un arenero de realidad aumentada, una máquina de Herón, Los tubos Heisler con nitrógeno, helio, mercurio y neón. Una grúa robótica hecha con jeringuillas. El hielo seco en contacto con el agua. Un electroimán que hace a la vez la electrólisis. El efecto Bernoulli, demostrado con un chorro de agua que hace flotar una pelota de ping-pong y un huevo. La asombrosa máquina que decora huevos. Una impresionante mano robótica controlada desde un guante. La botella que cambia de color cuando la agitas. Las figuras de Kladni creadas al frotar un arco de violín. Una reacción en cadena de palos de madera que saltan por la fuerza elástica almacenada. También nos deslumbraron con una demostración de los correfox, típicos de Viladecans. La asombrosa máquina que calma. La asombrosa máquina que calma. El hielo seco en la paloma. El hielo seco en el hielo seco en el hielo seco en la paloma. Y disfrutamos de la danza nativa americana de los aros. La asombrosa máquina que calma. La asombrosa máquina que calma. La asombrosa máquina que calma. ¡Gracias! ¡Gracias!